La última y ya la voy Lo malo que cuando canto, me dan ganas de cantar más Y aquí estaba viendo mi listita Y me encontré este canto Me diste una razón Cuando tenemos a Dios, tenemos razón para vivir Y si nos morimos, también tenemos razón para morir Para llorar, para reír Todo, todo, todo Gira alrededor del Señor Si se lo sabe, cántelo ahí, grítelo No pudiese mirar lo mejor Si en mi vida nada era bueno Comparaciones yo entrepido Y errores que he cometido Avergonzada prefieres cumplirme Para no tener que ofenderte Me diste una razón para volar Me diste una razón para reír Y cuando no podía llover Tú fuiste mis ojos en la oscuridad Me diste una razón para vivir Me diste una razón para morir Y cuando no podía alcanzar Y cuando no podía alcanzar Ahí estabas tú Para levantarme Y cuando no podía Si en mi vida nada era bueno cuando yo no pensaba en ti Fue tan duro tu sufrimiento, pero lo hiciste para darme una vida Esa vida que ahora yo tengo Me diste una razón para volar, me diste una razón para reír Y cuando no podía llover, tú fuiste mis ojos en la oscuridad Me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir Y cuando no podía alcanzar, ahí estabas tú Me diste una razón, me diste una razón para volar, me diste una razón para reír Y cuando no podía llover, tú fuiste mis ojos en la oscuridad Me diste una razón para vivir, me diste una razón para morir Y cuando no podía alcanzar, ahí estabas tú para levantarme Me diste una razón para volar, me diste una razón para morir Y cuando no podía alcanzar, ahí estabas tú Para levantarme Ahí está el Señor siempre para levantarte Así que cuando estés aguitadito Cuando estés en tus horas más difíciles, en las penas más agudas No te olvides que hay este Señor y quiere abrazarte Quiere que sientas ese amor que solamente Él es capaz De derramar, no dar un poquito Sin medida, derramarlo sobre ti A través de su Espíritu Santo Dios te bendiga No, no me voy a ir, me voy a quedar otro ratito Voy a buscar otro El que se quiera ir a hacer mimi, que sea Ahí a hacer mimi, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Bueno, 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 bueno No se desesperen, ¿eh? Los que están ahí Inventado No es un Dios Ya mentiritas Tenemos un Dios verdadero A ver Ya van a ser las 10 y aquí Este y ahora sí, prometo que es el último También habla de confianza en Dios No sé por qué Dios me está poniendo estos cantos Para que los comparta A lo mejor hay alguien ahí que anda Medio desesperado A lo mejor y un día los Quizá algún día yo los vea En un momento difícil Y diga, ah, yo canté eso Tengo que, tengo que vivirlo Yo confiaré Este es de Leti Pinares Te alabaré Porque lo mereces Te buscaré Con mi corazón Te alabaré Con toda mi pasión Algo pasó aquí No sé qué pasó Bueno Está fallando el cablecito este Vamos a ponerlo otra vez Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé qué pasó Se quedó sin pila de la bolsina Ahí otra vez Sorry Perdón Yo Perdón Ya sabré Porque lo estará Perdón Perdón Porque lo mereces Te buscaré con mi corazón y me alabaré con toda mi pasión. Yo confiaré en ti, me abrigaré en ti, yo habitaré en ti, Señor, segura en tu presencia. Yo confiaré en ti, me abrigaré en ti, yo habitaré en ti, Señor, segura en tu presencia. Piso mis pies sobre la roca, de lo cerrado soy, Él me sacó. Puso en mi corazón una nueva canción, segura estoy, que Él me guardará. Yo confiaré en ti, me abrigaré en ti, yo habitaré en ti, Señor. Seguro en tu presencia. Yo confiaré en ti, me abrigaré en ti, yo habitaré en ti, Señor, segura en tu presencia. Y si esa es tu situación que tienes miedo, desesperación, angustia, ven a Jesús. Ven a Jesús, entregale tu vida a Él. Deja que Él sea tu Señor, tu Salvador. Y vas a ver que su Santo Espíritu va a ser una obra maravillosa en ti. Dios te bendiga y que tengas bonita noche.